Cristo ha resucitado hermanos y hermanas, saludos en este lunes cuarto de Pascua, después de la celebración de ayer, de este domingo en que experimentamos y se hizo presente el amor que Dios tiene por todos los hombres que ha destruido la muerte y nos ha resucitado, este domingo en el cual también celebrábamos esta fiesta del buen pastor, hoy las lecturas vienen a dar un paso hacia el amor, un paso hacia el otro, esto es muy importante porque el amor siempre está proyectado, el amor siempre es de mí para alguien, hoy en día se habla mucho de esto de amate a ti mismo, tú primero, si no te amas a ti mismo no puedes amar a los demás, todas estas cosas que suenan muy bonitas, que se repiten constantemente en la sociedad, pero que crea seres individualistas, que solamente se preocupan de ellos y se olvidan de los otros, cuando nosotros hemos descubierto que la verdad es el amor que se entrega sin condiciones, sin límites, entonces, en la primera lectura de hoy, de los hechos de los apóstoles vemos una cosa muy curiosa, vemos como después de que los judíos, los hermanos de Judea que se habían convertido a la fe de Jesucristo, descubren que también los paganos están empezando a recibir la palabra de Dios, en vez de alegrarse, le reprochan a Pedro, no a San Pedro, el que haya ido a comer, según ellos con impuros, que haya ido a comer con gente impura, que eran los paganos, no eran los que estaban circuncidados, que pertenecían a la religión hebrea, esto es muy interesante porque desde el principio del cristianismo, el principio de que nace esta iglesia primitiva, vemos como enseguida surge el fariseísmo, volvemos a, de alguna forma, la actitud de los fariseos que tenían hacia Jesucristo, no acordáis tantísimas veces que los fariseos le decían a Jesucristo, tú vas a comer a casa de publicanos y pecadores, te acercas con prostitutas, ¿quién eres tú que te juntas con los impuros? Pues lo mismo le dicen los hermanos de la iglesia primitiva a San Pedro, una cosa interesantísima, ¿por qué? Porque el fariseísmo puede ser algo que esté enraizado en nuestra iglesia, incluso hoy dentro de las comunidades cristianas podemos encontrar muchas veces una actitud farisea, ¿cuál es la actitud farisea? La actitud farisea es muy sencilla, yo sé lo que está bien y una de dos, o te obligo a hacer lo que yo pienso que está bien, o tú no eres digno de la salvación, ni eres digno del amor de Dios, no, o sea, te haces juez del bien y del mal. Y vemos como San Pedro tiene una experiencia, no en un sueño, en el cual Jesucristo le dice que no hay nada impuro, nada impuro, que Jesucristo ha declarado que la salvación es para todos los hombres, por eso esto es una llamada de atención para ti y para mí, estar muy atentos a la hora de declarar a alguien como impuro, a señalar con el dedo, hay que estar muy atentos, ¿eh? Porque si nos hacemos jueces, nos ponemos en el lugar de Dios y el lugar de Dios al final es este, la salvación del hombre y yo no sé si tú tienes este amor para ponerte en su lugar porque Dios en vez de juzgar y condenar, lo que hizo fue decirle al Padre Padre, perdónalos porque no sabes lo que hacen. ¿Cuántas veces tú tienes esta actitud en frente del otro? El poder decir, Padre, perdónalos porque no sabes lo que hacen. Atento con el fariseísmo, que además es una doble moral siempre porque aplico la ley para el otro, pero conmigo normalmente suelo ser bastante suave. Al otro sí que estoy listo para darle en la cabeza pero para mí siempre hay una justificación. Y gracias al amor que Dios nos tiene, se manifiesta en esta lectura como la salvación es para todos y hasta para el pecador que a lo mejor tú y yo despreciamos en nuestro corazón que nos gustaría que no estuviera presente. Dios nunca pierde la esperanza con nadie. Es más, Dios es la esperanza pura. Dios nunca se rinde con nadie, no se rinde contigo. Si tú hoy te encuentras en una situación de pecado que te piensas que te aleja del amor de Dios no te preocupes, Dios te ama tal y como eres. No se ha cansado de ti. No pierdas el ánimo, no pierdas la esperanza. Que Dios viene a buscarte para hacerte feliz. Por eso yo te invito a que con el salmista en este Salmo 41 puedas cantar verdaderamente este estribillo que dice estoy sediento del Dios que da la vida. Estoy sediento del Dios que da la vida. Porque de Él solo te va a venir la salvación y la vida eterna, la felicidad. No te mires a ti mismo, no mires tus pecados, tus fuerzas, lo que tú puedes hacer con tus puños. Eso solamente es una gracia que el Señor te ha dado durante un tiempo para que puedas vivir y sostenerte. Tu fuerza, tu... Pero realmente la vida te viene de Dios. Vuélvete a Él, pídesela a Él, que Él no te va a rechazar. Él te ama profundamente, ¿no? Esto se hace muy presente en este Evangelio de Juan en que sigue este tema hoy del buen pastor, ¿no? En que Jesucristo dice yo soy el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. ¿Tú eres de las ovejas de Cristo o no? ¿Tú lo sigues a Él o no? ¿Tú te dejas amar por este buen pastor? Porque Él realmente ha venido a darte la vida. Este buen pastor, a dar su vida por ti. Dice aquí Los demás, los asalariados, los que hacen las cosas, no por amor, sino por dinero, por intereses humanos, etc. En cuanto viene el lobo, salen corriendo y abandonan las ovejas. ¿Quiénes son estos? Pues estos son estos falsos profetas de hoy en día que nos ponen presente la felicidad que pasa, ¿no? El éxito, el prestigio, el ser alguien, el poseer cosas. Todo esto, en cuanto aparece la dificultad, los problemas, la crisis, te abandonan, ¿no? Tantísima gente que a lo mejor pone su vida en los políticos. Tantísima gente que a lo mejor no se pone su vida en una solución global, lo que sea. Vosotros veis, en cuanto llegan los problemas, aquí todos se echan la culpa a todos, nadie se hace responsable de nada, ¿quién mira por los pobres? Solamente Jesucristo. Jesucristo es el único pastor que verdaderamente cuida las ovejas hasta el punto de que si tú te pierdes, Él deja las 99 para buscarte. Ese es el amor que Dios te tiene. Y te carga sobre sus hombros para llevarte de nuevo al rebaño. Cargándote sobre sus hombros significa que te carga aunque estés manchado, aunque... Eso es cargar con una oveja, que parece una cosa muy idílica, parece como que cargar con una oveja es como cargar con una nube, no es una cosa muy pura, no es así. Estás cargado con la oveja, a lo mejor se orina, hace sus cosas, está sucia. El pastor tiene que ensuciarse, coger, agarrar el olor a oveja, como decía el Papa Francisco. Ese es Jesucristo lo que hace por ti y por mí. Igual que todos los pastores que hay en la iglesia. Yo os pido, hermanos y hermanas, que agradecéis por todos los presbíteros, por todos los pastores que hay en vuestra comunidad, para que puedan verdaderamente ser uno con Jesucristo y tener el olor a oveja, haciéndose uno con su pueblo. Espero que el Señor os regale un muy buen día y que Dios os bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!